Hola, es el enemigo, que se ponga Ah, el enemigo exterior, no, no, yo estoy buscando el enemigo interior Pero es que el enemigo interior ya... Hombre, sorpresa, sorpresa, tampoco es sorpresa el enemigo interior, eh Ya, bueno, pero más o menos sorpresa Eh, aún así no se puede poner porque está en la sombra Hombre, no me extraña con el calor que hace que esté en la sombra, claro Además dice el enemigo interior que está en la sombra Que mejor es la sombra porque los bombones al sol se derriten Ya, pero es que al sol la mierda se seca Anda, que dice Nurgle que le gusta más esa, que se la puede quedar Sí, hombre, sí, que se la quede, se la regalo, faltaría más Bueno, el caso es que de momento el enemigo interior que está en la sombra no se puede poner, ¿no? Que lo descubramos nosotros y que vayamos, si queremos, a las sombras donde el enemigo interior se esconde No, nada, no, yo oye, ese Warhammer Fantasy, así son las cosas que se la va a hacer Es parte de la gracia y de la ambientación Y bueno, pues nada, eh, que vayan ustedes con los poderes ruinosos Y que, en fin, que nos vemos cuando venga el cometa de tres colas Venga, hasta luego Bueno, pues nada, después de esta llamada infructuosa como la llevamos sufriendo últimamente Vamos con otro rolario Esta vez tiene que ser un lunes El domingo ayer no estaba yo muy católico Así que hoy tenemos un lunesario que no suena mal Y vamos a hablar, por fin, de la que es conocida como una de las mejores campañas de la historia de los juegos de rol Hablo de la campaña El enemigo interior para Warhammer Fantasy Warhammer Fantasy, el juego de rol que surgió de, pues oye, del universo Warhammer Fantasy Del juego de, del juego de, del juego de Wargame Es un Wargame a su manera, pero vamos a, del Wargame, del juego de batallas, de miniaturas, Warhammer Y claro, el juego de rol, la primera edición, salió en el año 86, creo Y la primera campaña, pues es de ese mismo año Año 86, más de 30 años, se lleva jugando esta campaña Se lleva disfrutando, se lleva cambiando alguna cosa Modificando, añadiendo información Y por fin, con esta última edición del juego Que la tengo por aquí La última edición, con la cuarta edición, que es esta Pues se ha vuelto un poquito a los orígenes Y se ha decidido sacar esta pedazo de campaña La primera edición de Warhammer Fantasy, no la tengo Tengo la segunda, eso sí, aquí la tengo Y esta segunda edición En la tercera, tampoco me metí Porque estaba, no sé, tenía mucho plástico Parecía, se vendía en cofres con muchas cosas Parecía un híbrido entre juego de tablero y juego de rol Y la verdad es que no acabo de tener dados especiales Y no acabé yo de entrar Hay gente que le gustó bastante la edición Así que no me meto con ella, no la conozco Pero oye, con este volví, con la cuarta volví Y es que tengo un pequeño resquemor con la cuarta Porque cuando me la compré, esta edición Que tiene unas cuantas de ratas Las cosas como son, tiene unas cuantas de ratas A la semana siguiente sacaron la edición sin de ratas Dije yo, mira, si me llego a esperar una semanita Tendría sin de ratas Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las tengo bajadas de internet y ya está Las voy arreglando su compañía saliendo Pero bueno, que tengo esa cosita de los juegos de leches Y mi ansia rolera hace que me espere una semanita Lo tendría sin de ratas Pero bueno, a lo que vamos Cuarta edición de Warhammer Fantasy Versión del enemigo interior para esta edición Van a ser cinco partes Esta es la primera El enemigo en las sombras Cada parte viene acompañada de un compendio Es decir, está el enemigo en las sombras Y el compendio del enemigo en las sombras Donde añaden muchas más cosas Muchas más reglas Más localizaciones Más penejotas Más descripción de todos los sitios En donde transcurre esta aventura Que no es imprescindible Pues jugar la campaña perfectamente con todo Y solamente con esto y ya está Y el otro, bueno, pues son añadidos Son virutitas al helado Dicen que están muy bien La verdad es que no lo tengo Me volví loco El otro día quise hacer el gasto del mes Porque yo ya he cobrado julio Entonces dije, venga, voy a hacer el gasto del mes Y bueno, pues ya está Hacer el gasto del mes Que este cuenta Así que tengo que buscármelo A ver cómo hago Para que el siguiente gasto del mes O sea, en agosto De la paga de julio Consiga que no cuente A ver cómo A ver cómo Me las apaño Pero lo conseguiré Bueno, a ver que me pierdo Y hablar Antes de todo esto Habría que hablar un poquitín De Warhammer Fantasy Ya os he dicho Año 86 Sale esta campaña Campaña de Crime Davids Y que en un principio La gente de Games Workshop Cuando Games Workshop Todavía era una cosa pequeñita Cuando todavía Salía talento a raudales De esa De esa unión De creadores Plantearon hacer una historia En el universo de Warhammer Fantasy Esta primera parte Que no fuera letal Porque Warhammer Es conocido Por su altísima letalidad Y que fuera sobre todo De investigación Investigar Algo Algo Inasible Y así surge esta Primera parte No sé cómo serán las siguientes Seguramente sea mucho más letal Pero oye Año 86 Warhammer Fantasy Una historia que se basa más En la investigación Que en otra cosa Prometía bastante Y es que Qué decir Warhammer Fantasy A mí me parece que tiene Una de las mejores Ambientaciones De la historia De la ficción Me parece fantástica En la ambientación De Warhammer Fantasy También de Warhammer Fantasy Warhammer 40.000 Perdón Esa es todavía más chunga Ya se Se fueron un poco Otro ya hablamos Si querés Warhammer 40.000 Tarkerzy Que lo tengo por ahí No muy amanado Pero por ahí lo tengo Y seguimos con ello Y por qué era Por qué era tan buena Esta ambientación Porque consiguieron Bastantes cosas Consiguieron para empezar Un pastiche De lo más entretenido Y es que los pastiches Bien hechos Molan mucho Entonces tenemos Un pastiche Esta ambientación Rebosaba humor inglés Por los cuatro costados Humor negro Y era Una ambientación Bastante 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 simpática Y humorística Y humorística A pesar de todo lo oscuro Y el chungo que es Pero que esa oscuridad Ese grim dark Ese Esa sensación Del caos Que lo corrompe todo Estaba tocado Tenía todo Un toquecito humorístico Y de tomarte las cosas Ese cachondeo A pesar de todo lo que está pasando Que le venía Realmente bien Por ejemplo Una de las No recuerdo exactamente Los títulos No recuerdo si es una princesa Electora O es un alto cargo De la corte del imperio Se llamaba Emanuel Von Karsten Emanuel El dibujo Era el de la película erótica De los setenta Emanuel Salía igual El mismo dibujo Y esta era Emanuel A día de hoy En la nueva edición El dibujo de Emanuel Ha cambiado Porque ya nadie entendería La referencia A esta señora Sentada en la silla de mimbre Y demás Pero quiero deciros Que este toquecito De humor inglés Ha estado presente Desde el principio Otra cosa curiosa Es la falta de prejuicios A la hora de hacer el juego Las cosas son chungas Y son chungas Y punto Los nobles son unos capullos Que viven del pueblo Pero a su vez Les engañan diciendo Que los protegen De las fronteras El emperador Karl Franz I Pero es lo mejor Que existe Hay que estar orgullosos De ser un Estirador de puerto O ser un campesino Porque gracias a ti Todo fluye en el imperio Y gracias al emperador Y a las tropas imperiales Estamos defendidos Completamente De los pieles verdes Estamos defendidos Del deserto del caos Que ahí está Los escabines Como no existen Pues no hay ningún problema Así que tú tranquilo En este aislamiento Perfecto Que tienes en el imperio Pero claro Eso te lo tienes Que trabajar Y lo que os decía No hay prejuicios Porque aquí hay Especies malas Los pieles verdes No son incomprendidos Pobres ellos Y que solo quieren Tener amigos Pero no saben Muy bien Cómo reaccionar No O sea El caos no El caos es malo El caos es así Como tal Y los poderes ruinosos Son poderes ruinosos De ahí su propio nombre Los condes vampiros Solo quieren lo mejor Para su pueblo No O sea no Y bueno Ya no te cuento Los elfos oscuros Es que los elfos Son maledicientes Y han hecho Una campaña De desinformación No O sea Hay especies Muy chungas Y muy malas Luego ya casi En Warhammer 40.000 Si nos ponemos serios Los malos malos Son los humanos Pero Otro día Hablaremos de eso Así que además Las especies son diferentes Tienen rasgos diferentes Es un mundo En el que hay racismo Es frecuente Venecio es el imperio Aldeanos Apaleando elfos Y otras cosas Porque A ver te ha quedado En tu bosque A día de hoy Casi si lo apuramos Estamos pensando un poquito En Cómo se plantea Ojo Todavía no ha salido Estoy viendo solamente Cómo se plantea Cuál es el objetivo Cuál es el Digamos El sabor El aspecto El punto de partida Lo que se pretende Con la edición De Dungeons & Dragons La quinta sexta Pues casi casi Yo diría que Guaname Fantasy Es lo contrario Es el anti-deedy Si por Dungeons & Dragons Están tratando de conseguir Un mundo Vainilla Lo llaman Un sabor Que puede gustar a todos Pero que no tiene nada Un poquito Que lo caracterice Esto sí Eso tiene mucho sabor Pero sabores mezclados Te puede dar una bocanada Esto es curry Y ahora un poco de mango Pega Y ahora llega chorizo Que pinta el mango Con el chorizo Preparate Cora de calpistacho Y todos estos sabores Te explotan en boca Cuando juegas a Warhammer Fantasy Y tienes una ambientación Realmente divertida Bueno por cierto Tengo aquí para Acompañarnos hoy A uno de mis asesores En Warhammer Fantasy Es Miskita el Kislevita Miskita es diminutivo de Miska Aquí tenemos a Miskita el Kislevita Que nos ayudará El otro día Os traeré A Mariano el Bretoniano Que también nos va a ayudar A comprender Warhammer Porque oye Voy a intentar Seguir con Con esta campaña A ver si es capaz De hacerla entera Últimamente las tiradas son cortas No todo está en todas partes Pero a ver si poco a poco Oye Mes a mes Con el gasto del mes Y lo tiro O incluso Fíjate Puedo hacer ya que a partir de la siguiente La campaña del enemigo interior No cuente como gasto del mes Ya a partir de A partir de A partir del mes que viene ¿Os parece? Venga vamos Vamos con ello Ahora bien Venga Que tenemos Que se me Me he extendido un poquito Que tenemos En esta Enemigo interior Bueno pues Enemigo interior Está presentada Esta primera parte de 5 Enemigo interior Es la campaña El enemigo En las sombras Es la primera parte Tenemos dos capítulos El primero se llama Se buscan aventureros Pero realmente Es una introducción No es tanto una partida per se Es una introducción Que se puede haber contado en dos páginas Directamente Y haber pasado a la siguiente Pero bueno Yo no entiendo casi como un tutorial Presentar a los personajes Hacer dar vueltas por un poquitín del imperio Como son las tabernas Como son los carruajes Como la gastan los nobles Con los plebeyos Y todo eso lo van Presentándoselo un poco A los personajes Hay acontecimientos Escenas Personajes Interacciones Que pueden no salir Y no se pierde nada En la partida Pero bueno Le dan un poco de aire De ambiente Y ayudan A la par que Haces un par de tiradas Y aprendes a Como es el sistema De juego También vas viendo Unas pinceladas Del mundo del Warhammer Sobre todo del imperio Que es donde está ambientada Esta campaña Así que no es tanto dos partidas Dos capítulos Sino como una pequeña introducción Y aquí empieza un mínimo problema Que se puede tener a día de hoy Y es que a lo mejor Más acostumbrados A partidas más abiertas En las que los jugadores Tienen el control total De sus personajes Y ellos deciden Que van haciendo Y bueno Pues ellos toman la iniciativa Tienen la gestión De lo que ocurre Aquí no Aquí las cosas Van a venir sobrevenidas Te van a pasar cosas Y ahora ya depende de ti Tú tienes la gestión De cómo Cómo reaccionas Y qué haces Frente a esta Perdón por la expresión Frente a esta Se volqueta de mierda Que te está cayendo A ver qué haces tú A ver cómo reaccionas Hay gente Hay grupos A los que esto No les puede gustar mucho Pero hay otros Que van a disfrutar Viendo cómo a su personaje Les pasan muchas cosas Y a ver Cómo narices Salimos De todas las que nos están viniendo Recordáis un poco Lo más yayos La serie de televisión De enredos Tipo enredo O tipo alo alo Que empezaba la serie Por ejemplo alo alo El tabernero Empezaba siempre la serie Se preguntarán Qué hago aquí Montado en un monopatín En un cementerio Con una cesta de huevos Y una podadora A la mano Pues veréis Resulta que Bueno pues este es un poco El estilo de las partidas Que van a empezar a pasar Una serie de cosas Y para solventar las situaciones Tienes que meterte tú En otro lío Todavía más grande Y al final Ya no sabes Qué te está cayendo Esto que a algunos jugadores Les puede cortar un poco el rollo A otros les puede molar Y es que todo Voy a hacer spoilers mínimos Esto es el principio Toda la gracia Comienza con una Coincidente Confusión de identidad A uno de los PJ Le van a confundir con alguien Y a ese alguien Le busca bastante gente Para una cosa Y para la contraria Entonces Pues vamos a tener A un montón de gente Persiguiendo al grupo Porque piensan Que ese pobre PJ Es esa persona Con la que han confundido La identidad Y alegría Esto es en la presentación En el primer capítulo Que ya digo Está gracioso Me está gracioso Porque llega a una posada Te cuentan todos los miembros De la posada Cosas que pasan con ellos Interacciones Entonces está graciosa Pero que no deje De ser una introducción En la siguiente Claro ya En esta reacción A todo lo que está pasando Van a acabar llegando A No diré A la ciudad de Bogenhafen Las cosas le llevan A Bogenhafen Porque Otra característica De este juego Es que los héroes Son poco heroicos Digamos así Entre nosotros Que no tienen donde Caerse muertos Y que por cuatro pesetas Pues Van a Van a hacer cosas Oye Soy un noble ¿Me acompañas amigo? Mi séquito A hacer no sé qué Venga vale Te acompaño No tengo No tengo duro Y o duermo un establo O duermo una posada Casi mejor de posada Así que muchas de estas cosas Que van a pasar Van a tener que tomarlas La decisión Porque no tienen Un miserable duro Los PJs Pues eso Vamos a la segunda Sombras sobre Bogenhafen Donde empieza ya La partida de investigación Aparte del capítulo Después te viene una guía De Bogenhafen Donde te escriben las ciudades Los barrios Los PJs Te dan un montón de semillas Y ideas Algunas divertidísimas Para añadir Más cosas En la partida Y aquí En la partida Hay un pequeño De nuevo Volvemos a este pequeño punto Del control De los PJs Y los jugadores Sobre la situación Y aquí Si que hago Es poner un poquitín mayor Hay un momento En el que van a tener Que meterse En una alcantarilla Buscando algo Pero que en un principio Tal y como está planteado Les dicen Oye ¿Por qué no vayas a las alcantarillas? Y dice ¿Y por qué no vayas a su señora madre Montar el monociclo? ¿Qué se me ha pedido a mí a las alcantarillas? Pues no voy ¿Pero para qué? ¿Que te pago No sé qué La comida en la posada? Ya digo ¿Se la paga usted? A su señora madre Pero claro ¿Qué ocurre? Que si no van a las alcantarillas No se produce el encuentro No descubren Una cosa vital Para que después siga No ya esta aventura Sino toda la campaña O sea Toda la campaña Depende que se metan En las alcantarillas Hombre Se puede arreglar Se lo puede contar a alguien Pueden volver a tal otra forma Es decir Trucos de máster Tenemos todos Y variamos Pero que esos trucos de máster Van a ir por llevarles A las alcantarillas Quieran o no quieran Y otra cosa que tiene Esta ambientación Este juego Y algunas partes De esta partida De esta campaña Es demostrar a los PJ Que esto no es fantasía heroica Lo siento mucho Aunque seas un alto elfo Pues te vas a ir a las alcantarillas Y a lo mejor te rebalas Y sales Manchado de alcantarilla Y cuando por la noche Vuelvas a la posada No te van a dejar de entrar Porque hueles mal tío Los nobles Van a humillarte Porque son nobles Y tú eres un puñetero plebeyo Y llegan todos otros nobles Con su séquito De guardaespaldas Y te humillan Y se ríen de ti Y tú a lo mejor Tienes que callarte Porque a lo mejor No puedes Con todo el séquito De los nobles Y esto es así Y esto va a pasar Y si estás investigando mucho A lo mejor Se te juntan un día 5 o 6 Se les pagan 5 o 6 estibadores de puerto Y te dan una paliza Para que te calles Y para que dejen de investigar Y estas cosas Pasan Es decir Vamos a ir viendo Que esto no es La fantasía heroica De nuestros ancestros Sino que esto es Un universo muy cruel Donde La vida vale poco Y donde tienes que hacer Lo que sea Por sobrevivir Pero ahora Ahora llega la parte heroica Porque frente a todo esto Una vez que descubres Lo que está pasando Aunque nadie te crea Aunque vayan a por ti Aunque intenten Tanto unos Como otros Ocultar lo que está pasando Uno es para que Salga Y otro es para que no Cunda el pánico Y vayan a por ti Tú al final Vas a hacer lo correcto Y en el fondo No está ahí La heroicidad No están ahí los héroes Hacer lo correcto Pese a lo que cueste Y este es el giro Que tienes de universo Que al final Aunque todo Se te ponga en contra Para ser heroico La moral la tienes tú Y la heroicidad La llevas tú Es decir Es una partida Que a mí me ha parecido Realmente interesante Debo decir que Me esperaba algo Que me cogiera por las solapas Y ya no me soltara nunca Y me dijera Toma ya La introducción A la mejor campaña del mundo Todavía no tengo esa sensación Porque Hay que reconocer que Las partidas Que ya han salido Publicadas Para Warhammer Fantasy Esta edición Aventuras en New York Estaban realmente bien Y sobre todo esta Noches agitadas Días difíciles Había aquí Alguna partida Fantástica Pero de esas de Que los pejotas No tienen el control Porque todo les pasa A ellos Y O sobreviven O nada Ellos no tienen Casi casi Gestión de hacer Nada Sino salir Sobreviviendo A los malabares Incendiados Que lo van echando Pero lo que os hacía Como las partidas Que ya me había leído Eran bastante buenas ¿A quién esperaba yo Eso Eso que me captara Desde el minuto uno Y Insisto Pese a aparecer En una partida Muy interesante Un punto de partida Bastante guay Está muy bien descrito El universo de Warhammer La ambientación Sobresale Por los cuatro costados Una partida Investigación Mola Y es que el universo Mola tanto Que Hay que jugarlo Pero es cierto Que hay que reconocer Que es un plato Para no todos los paladares Hay jugadores A los que ese tipo de cosas Pues ya no les gusta Tienen un personaje Y tienen una idea del personaje Y oye Y que al personaje Le metan en las alcantarillas Les humillen los nobles Les acusen de todo Pasen días en la cárcel Tienen que escaparse Y ir escapando Continuamente De unos y otros Tener que hacer cosas feas Para poder dormir Una noche Una posada A lo mejor Lo tenemos que hacer Pero porque no nos queda otra A lo mejor A los jugadores A los que eso no les mola Pero si les gusta eso Si les gusta el ver Como su personaje Ante todo lo que cae Reaccionan Y sobreviven Y tienen resiliencia Si les mola eso Si les mola Como mantener Pese a todo Esa sensación de Tengo mi brújula moral Y yo voy a seguir adelante Les puede molar Y si les gusta La ambientación Que insisto Me parece una de las Mejores ambientaciones Que se han hecho de ficción Lo tenéis todo Y es que Es que lo tuvo todo Games Workshop Games Workshop En ese momento Bueno también Es cierto que hablo yo En el momento En el que yo empecé a meterme En el mundo del rol En el mundo del polifriquismo Y demás Y lo tengo un poco idealizado Pero en mi memoria Games Workshop Lo tenía todo Tenía la mejor ambientación Para un juego de Wargame Pero sin duda Eso pues derivaba En novelas Que trataban fenomenal La mejor revista White Dwarf Era imbatible Las mejores figuras En aquel entonces Las figuras de plomo Citadel No tenían enemigo A batir Eran Las mejores Una Diferencia bismal Tenían los mejores tonos De pintura Los mejores colores Unos rosas Chillones Unos verdes Con nombres curiosísimos Lo tenían todo Que ocurrió Que al final El éxito El dinero Hizo que la propia empresa Fagocitara La creación Y fagocitara Los creadores Y fagocitara todo Y al final La empresa Se convirtió En un meme inteligente Se convirtió En una entidad Que acabó absorbiendo todo Y bueno Ha pasado más veces No quiere mirar a nadie Quizzards of the Coast No quiere mirar a nadie A Fantasy Flight Games Pero que a veces pasa Que las empresas Se acaban vampirizando Y... La creación La creatividad Y a las personas Pero bueno Aún así Parece ser que en el juego de rol Están yendo a... Apostando por los viejos tiempos Por los orígenes Y al menos Lo que llevo leído yo De esta edición De Warhammer Fantasy Me está gustando mucho todo Así que nada Lo dicho Nos vemos en otro horario Y ya está Y seguiremos aquí Hablando de todo un poquito Pasadlo bien No seáis poderes ruinosos Que el caos es malo Y... Hombre No entiendo que es un juego Evidentemente Te puede molar Jugar con caos Porque molan un montón Y juegas con caos Pero si te ocurre decir Que el caos en el fondo Tiene razón Háltelo a mirar Yo solamente Digo eso Venga Eh... Es que... No, no... No digo más Pasadlo bien buena gente Es un placer Sed felices Doesn Sn Eh Ton l änger